Hola Ríe de mi corazón, sé que hoy día estás cumpliendo años, te deseo un súper súper cumpleaños al lado de tu mami y de toda la gente linda y buena que te rodea, sé que has hecho muy buenos amigos donde estás y desde aquí te mando un súper saludo, justo hoy día estaba recordando cuando un día te conocí creo que tenías entre 11 a 12 años, pero mira el tiempo como pasa, yo cumple 16 años es toda una princesita, guerrera, coraje, que eres un ejemplo para todos, nunca dejes de luchar por tus sueños y también le mando un saludo a mi amiga Teresa Espinosa, la chilenita más hermosa porque un día como hoy, Teresita, es como si tú también hubieses nacido el día que tuviste a nuestra rey preciosa le mando un fuerte abrazo y también quiero decirle que se les extraña un montón ojalá Dios quiera algún día nos podamos volver a ver, quien sabe yo viaje para allá, tengo que sacar la visa las quiero mucho, un abrazo y que Dios, Dios me las bendiga, que el Todopoderoso siempre les dé fortaleza y tengan ese camino siempre lleno de fe y de esperanza, les mando un besote, las quiero